Hola amigas y amigas de YouTube, buenas noches, ¿cómo vamos? Hoy los quiero invitar a que me acompañen a prepararle la seda a mis hijos Acompáñenme en un ratico en la cocina Voy a preparar unas empanadas de pollo con jamón y queso Bueno amigas, para esta preparación necesitamos pollo, león, le agregamos cúrcuma Me encanta lo que es las hierbas Agregale sal La cucharadita de sal para que el pollo quede cocinado Esto lo vamos a poner a pitar, mientras que empezamos a arreglar lo que es la masa, la masa para armar nuestras empanadas Listo amigos, ya colocamos el pollo en la pitadora Ahora vamos a arreglar lo que es la masa para las empanadas Entonces, bueno, vamos a utilizar harina de maíz para hacer arepas Esta harina también nos sirve para lo que es hacer empanadas Entonces, vamos a agregar la de una ollita A esta le vamos a agregar, asi mas o menos de sal Un poquito de sal para que le coja sabor, que no nos va a quedar salada la masa Le agregamos sal Le agregamos color Para que la masa quede con colorcito y no quede así como toda, toda pálida Un poquito de aceite Un chorrito de aceite, le agrego porque me gusta Que la masa quede como soltita y no quede pegajosa Listo Mira amigos, asi ya queda la masa, entonces la revolvemos Y ahorita lo que vamos a hacer es agregarle agua Y a revolver esto Entonces cerramos aquí las llaves Le agregamos un poquito de agua Más o menos Y vamos a revolver Empezamos a amasarlas todas, asi Eso es lo que necesitamos, que la masa quede manejable y que ya no quede pegajada en nuestros dedos Entonces ya una vez preparada la masa, la vamos a dejar reposar, hay que taparla para que no se seque, no quede como toda seca, entonces la tapamos mientras que el puyo esta Bueno, la vamos a echar un tomate, esta cebolla esta muy grande, entonces la vamos a echar la mitad de la cebolla porque pues, y esta cebolla larga La verdad es que mis hijos no es que coman mucha cebolla cabezona, te de una cebolla cabezona así prácticamente, yo saco casi para, para tres comidas Tenemos cebollas, tenemos cebolla cabezona, tenemos tomate y cebolla larga Y pues, el sartén donde vamos a hacer el ahogado Ya menos asi va a hacer El tomate se biste todo lo que Y esto nos queda una cremita Miren esto, miren esto, miren esto Amigas, miren esto Miren esto Como quedaron? La cuarta empana es una deliciosa Hola amigos, hoy es otro día, hoy es 17 de enero Hoy vinimos a conocer el río Manacasías Es un río grande, pero como estamos en verano, pues el agua ha bajado Está delicioso Lo pasamos muy rico, mira esa panorámica tan bonita Para uno ver Y el agua deliciosa Estos calores que están haciendo Bueno amigos, espero que les haya gustado el video Suscríbanse Comentenme Comentenme Que les pareció Cualquier cosa que les estaré respondiendo Un abrazo Gracias por vernos Y por seguirnos Chao Hasta la próxima Hola amigos, hoy es 17 de enero Hoy vinimos a conocer el río Manacasías Es un río grande Pero como estamos en verano Pues ha bajado el caudal del agua Está bajito Lo pasamos rico, sabroso Amigos, hasta aquí les dejo este videito Con esta hermosa panorámica vista Espero que les haya gustado El video de anoche Y esta hermosa vista de hoy Hasta la próxima Gracias por suscribirse Gracias por acompañarnos Si tienen algún comentario Pueden dejarlo que yo estaré escuchándolos Y les responderé Chao, un beso, hasta la próxima